Como en el contexto de lo que son, o se vienen a denominar las nuevas narrativas digitales, lo que son historias, hay oralidad, pero bueno, se representan de una manera diferente, pero no dejan de ser historias, en este caso, sobre todo digitales, pero bueno, son contadas por personas. Y bueno, sobre todo nuestros objetivos, en el tipo de proyectos que desarrollamos, que se basan en la capacitación de la ciudadanía, la gente que no sabe grabar, la gente que no sabe construir un relato digital o audiovisual, ayudarles a construirlo. Somos un poco facilitadores, y al final lo que se trata es de representar territorios, inquietudes, sentimientos, actividades ciudadanas en los medios digitales. Utilizamos una metodología de trabajo, una metodología de producción muy inspirada en las nuevas tendencias actuales basadas en la tecnología, y surge de una reflexión que hacemos basada en, bueno, cuando aparece la web 2.0, que más o menos conocéis, que lo que facilita es la posibilidad de que todo el mundo pueda publicar en Internet sin necesidad de que haya un programador detrás. Nosotros no somos tecnólogos, somos contadores de historia, venimos del ámbito audiovisual, contamos historias, pero bueno, siempre planteados desde el punto de vista, pero cada vez más incorporamos nuevos recursos digitales. Entonces, tratamos de crear ecosistemas narrativos digitales, en los que tenemos en cuenta, pues el audiovisual, Internet, teléfonos móviles, etc. Seguramente iré muy rápido, si os cuento alguna cosa que os suena un poco marciana, pues me podéis parar cuando queráis. Pero bueno, lo hago un poco por el tiempo, y si se queda alguna cosa, para dejar un poquito de tiempo después, pues si hay preguntas. Como os decía, bueno, nos inspiramos en la web 2.0, reflexionábamos sobre cómo podíamos hacer participar a la ciudadanía en la construcción de relatos audiovisuales, y bueno, nos vino muy bien la aparición de esta nueva tecnología y la incorporamos a nuestras prácticas. Entonces, desde hace unos seis años, los teléfonos móviles ya empezaban a incorporar cámaras de vídeo, y se empezaba a hablar también del periodismo ciudadano, facilitado un poco por todo esto, por los teléfonos y por la web 2.0. Aparecen los blogs y los bloggers, como Miquel, que lo que plantean es una auténtica revolución en los medios, esa facilidad de publicación. Entonces, unimos todo eso, definimos una metodología, y luego el trabajo se articula siempre a través de talleres de capacitación. Siempre realizamos los proyectos contando con la colaboración de la gente. En estos talleres, bueno, utilizamos diferentes herramientas, pero como os decía, una de las herramientas fundamentales es el teléfono móvil, que se ve aquí abajo, es más grande el micro que el teléfono. Antes las cámaras eran muy grandes y ahora tenemos cámaras muy pequeñas que graban con una calidad bastante alta, y cuando menos suficiente para el tipo de trabajo que queremos hacer. Y luego utilizamos también una serie de manuales, que suministramos a los participantes en los talleres, para que puedan aprender a manejar tanto los teléfonos, como incluso si se quieren ir subiendo cosas a Facebook o a otras redes sociales, poder hacerlo, desde los propios teléfonos. Incluso, bueno, pues una hoja, un librito en el que tenemos la planificación del trabajo que vamos a hacer, se planifican los talleres, que luego os van a tener un poco como va. Aparte de todo eso, tenemos más cacharros. No son todos, pero bueno, los teléfonos móviles funcionan muy bien, están bien, pero bueno, tienen algunas carencias, hemos tenido que ir solventando poco a poco, como trípodes y cosas, para que no se mueva mucho la imagen. Con esta metodología de trabajo hemos realizado varias experiencias, una de ellas es a Leado, que le hicimos en un barrio de Cáceres, en un barrio problemático de Cáceres, y bueno, aquí lo que se trataba era de contar un poco las inquietudes de la gente que vivía en el barrio. Un barrio problemático en el que decíamos que había, sobre todo, muchos conflictos entre diferentes habitantes, porque habían realojado a mucha gente de otros barrios conflictivos, incluso hablaban del tráfico de drogas, y bueno, esto se convirtió en un ejercicio realizado por los propios habitantes en los que reivindicaban su identidad, su identidad como barrio, no como delincuente, respecto al resto de la población. Esto lo sacamos siempre, porque nos gusta mucho salir, salir de la tele, salir de London, y por eso lo sacamos y lo aprovechamos. Pero bueno, básicamente, el ejercicio era este. Los habitantes de este barrio contando la realidad desde su propia experiencia. Esto se hizo en el año 2008. El pasado año 2011 hicimos una experiencia en Egipto, en el Cairo, en pleno, creo que pillamos el valle del conflicto, cuando no estaba pasando nada, pues pudimos ir, y ahí hicimos un trabajo muy interesante, pero trabajando con un artista, ¿no? Él desarrollaba una acción poética, un taller, en el que trataban era de construir de forma colectiva un poema con palabras encontradas en la basura. Y van haciendo recortes y al final construían poemas. Esto es el Cairo y es el barrio de la basura, un barrio que se dedica a todo el mundo que vive allí, se dedica a recoger basura y luego lo reutiliza. Entonces, bueno, se aprovechaba, por un lado, para hacer el poema y por otro lado, trabajamos con ellos para que también documentaran su propio proceso de trabajo y el poema que realizaron en el proyecto. Y luego, en el año 2010, realizamos un proyecto para una ONG, para Nesbac, el proyecto habla, y desarrollamos el proyecto en Perú y en Bangladesh, en talleres también muy similares. Todo lo que os contamos es similar a lo que vamos a hacer aquí en Getsho. Os lo cuento para que os hagáis una idea también, no solamente del proceso, sino de los resultados. En este caso, fuimos a Perú y a Bangladesh, trabajamos con gente con la que trabajaba la propia ONG, Nesbac, en temas relacionados con problemáticas relacionadas con la salud. Y todo lo que se trataba era de empoderar a los agentes comunitarios de salud, a los propios afectados por las problemáticas en torno a la salud, para que documentaran sus problemáticas, las dieran a conocer y trataran de resolverlas. Pongo este vídeo porque explican un poco cuál es la esencia del proyecto. Gracias. Gracias.